Arriba, arriba Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Ay, 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 ay Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mal por el provinciano Ay, señor, oiganos Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mal por el provinciano Le quedé recuerdo, perenne de una amistad Que deja en la tierra, querida de su paisano Le quedé recuerdo, perenne de una amistad Que deja en la tierra, querida de su paisano A ver, a ver, dale mi rey Dale mi rey Dale mi rey Así que te baila, carajo Se acabó el dinero Se acabó todo hasta el gruplero Y el techo seguro como el alero de la paloma Ay, ay, ay Seguidor Santander Se acaba el dinero Se acabó todo hasta el gruplero Y el techo seguro como el alero de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Para por sirvente que renovar es mejor su aroma Todavía le quedan amigos hoy en el pueblo Y hasta el forastero pregunta por su persona Todavía le quedan amigos hoy en el pueblo Y hasta el forastero pregunta por su persona ¡Ajá! ¡Vale, Pedro! ¡Vóndale! ¡Váyanos de escolar! ¡Váyanos de escolar! ¡Váyanos de escolar! ¡Váyanos de escolar! Llévatela, llévatela chamita ¿Dónde están las mujeres solteras aquí? ¡Pura misterio, misterio! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Sabrosa! ¡Eso es bonito, semita, llévatela! 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 ¡Adiós! ¡Eso es personaje! ¡Adiós! Luis Felipe Rojas, yo le impeyo a mí y me emociona El tener que darles ahora mi más triste despedida ¡Adiós! Luis Felipe Rojas, yo le impeyo a mí y me emociona El tener que darles ahora mi más triste despedida ¡Adiós San Andrés, tu animador te abandona! ¡Adiós 16 de agosto, adiós su alegría! ¡Adiós San Andrés, tu animador te abandona! ¡Adiós 16 de agosto, adiós su alegría! Y ya nos tocará en la banda el berre Petroba ¡Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía! ¡Ya nos tocará en la banda el berre Petroba! ¡Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía! ¡Adiós!